Bienvenidos a Sintonía Cultural, un espacio para conversar sobre arte, patrimonio, cultura y comunidad. Desde Frutillar, Ciudad Creativa, Sintonía Cultural, junto a la conducción de Sonia Núñez y José Foyaraizen. Estás en compañía de Sintonía Cultural, un programa de Ciudad Creativa. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos de la Cuenca del Lago Yanquihue, de la región de los lagos en general, de Chile, de toda Latinoamérica. Bienvenidos a un programa más de Sintonía Cultural, un programa que hacemos cariñosamente desde la Biblioteca Municipal de la ciudad de Frutillar, aquí en el sur de Chile. Queremos darle la más cordial bienvenida. Este es un capítulo, un programa que hacemos semana a semana para conversar sobre cultura, sobre el desarrollo de las economías creativas y cómo éstas aportan al desarrollo de los territorios de nuestro país y, en particular, a la ciudad creativa de la música, a la ciudad de Frutillar. Mi nombre es José Foyaraizen, estoy aquí con mi querida co-anfitriona Sonia Núñez. Muy bienvenida, Sonia. ¿Cómo estás? Hola, José. Bien, con la misma alegría y entusiasmo de siempre porque vamos a hablar de cultura y porque, además, estamos en medio de la temporada estival, ya en el mes de enero, con un clima bastante cambiado, ¿no? Ya se nota el calorcito, se nota la alegría y ojalá que nos cuidemos todos nomás para que podamos seguir disfrutando de una nueva temporada. Tal cual y en enero, en las temporadas estivales en Frutillar, ocurren cosas, ocurren tradiciones, ¿cierto? Como todos los años, esta semana, perdón, este mes comienza la 54ª versión, no sé cómo se dice eso, de semanas musicales, de semanas musicales de Frutillar, este gran gran evento que alojamos en esta ciudad fantástica anualmente que se va a, va a ocurrir entre los días 27 y 31 de enero. Cuéntanos quién nos acompaña hoy día, Sonia. Dos dignos representantes. Estamos re felices porque, además, a través de los invitados viene un mensaje sustantivo respecto de este retorno a lo presencial que tanto hemos esperado, ¿no? Y que son Claudia Tejeda y Don Maximiliano Ozan Don. Les voy a contar que Claudia Tejeda es una productora general de semanas musicales de Frutillar y lleva, José, 26 años de este noble, sacrificado y bello ejercicio porque, además, hay que reconocer que lo ha hecho muy bien. Ella es, Claudia Tejeda, es semanas musicales de Frutillar. Así que es un gusto tenerla con nosotros. Y a Don Maximiliano Sandón, amigo de nuestra biblioteca, también socio músico-pianista y, además, socio de la corporación. Este año, uno de los protagonistas de los conciertos de extensión, con su participación en el dúo Sempre in Siam. Maximiliano y Claudia, muy bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, Sonia. Muy bien, José. Muchísimas gracias. Así que estamos felices de estar aquí con Maximiliano. Estábamos conversando, como todos los años, a toda máquina, ¿no, Maximiliano? ¿Cómo estás? Sí, así es. No ha parado la actividad musical, en cuanto a mí. Y muy contento de estar acá y honrado de la invitación y también saludarlo todo el año nuevo porque ese tiempo hace, digamos, desde... Claro. No nos habíamos visto desde el año nuevo. Un año más. Un año. Qué más. Nunca es tarde para saludarse y desearse buenos deseos. Así es. Podemos hacerlo todo el año. Estimados, bueno, estamos acá para promover esta 54 versión, me parece que dice 54a, 54a versión de Semanas Musicales. No vamos a tener tiempo de hablar de la historia, que es tremendamente significativa y puede ser muy ejemplarizadora para otras instituciones y para otros eventos de la comuna. Pero sí la idea es promocionar hoy día esta versión con lo que ha implicado en primer término, quisiéramos pedirle, Claudia, una evaluación de lo que ha sido el aprendizaje de la versión anterior, que fue online por un contexto pandémico, y hoy día hay una apertura. ¿Qué han sacado de esta vuelta? ¿Cuál es el primer aprendizaje que tienen? El primer aprendizaje fue adaptarnos y comprender completamente los cambios. Hoy nos hemos dado cuenta que lo único seguro cada día son los cambios. Hemos tenido que ser tremendamente flexibles ante una temporada que acabamos de pasar, que fue la temporada número 53, que fue una temporada completamente virtual. Tuvimos la ilusión hasta último momento de poder hacer presencial. Pero cuando ya entramos en cuarentena, se hizo la temporada, pero fue una temporada que no alcanzamos a vivir, que nosotros como equipo de producción y equipo técnico no tocamos, no la sudamos, no la vivimos. Entonces tenemos eso pendiente. Por eso hay tanta energía y tanta ilusión por la temporada que viene ahora. Hemos trabajado duros todo el año y esperamos que podamos hacer estos cinco días de evento, que hubo una reducción. el directorio y el equipo pensaron que diez días era también un riesgo para todo el equipo de producción, para los artistas, para el público. Queremos empezar de a poco. Entonces con cinco días vamos a hacer conciertos de mediodía, conciertos vespertinos, más los conciertos de extensión que están divididos en virtuales y en presenciales. Si le damos la fecha, Claudia, ¿cuándo va y por qué? 27 al 31 de enero. 27 al 31 de enero. La fecha tradicional va a seguir el comienzo, el 27, concierto inaugural. Pero vamos a ocupar todo lo que queda de enero. O sea, los cinco días de febrero son los que van a quedar pendientes. Entonces ya será, Dios quiera, que para el 2023. Oye, Claudia, muy brevemente, porque antes de ir a la, ya te vamos a preguntar de las novedades del programa y qué es lo que viene este año, que ciertamente es como el meollo de la conversación. Pero contémosle un pelito a la gente qué es lo que implica hacer, cuál es el esfuerzo que hay detrás de una programación como la de Semanas Musicales, que si bien son cinco días, es, yo los conozco muy de cerca, es un vendaval, una tormenta de trabajo, detrás de un equipo muy grande. Cuéntanos, contémonos un poquito a la gente de Frutillaria y alrededores cómo funciona. Bueno, ahí el equipo no es grande. El equipo que trabaja en Semanas Musicales, tanto técnico como los de producción, es un equipo muy pequeño, pero que lleva muchos años juntos. Entonces es un equipo que está tremendamente afiatado y todos saben que esto termina en en enero o en febrero, según la cantidad de días. En marzo se cierra el evento y en abril comenzamos nuevamente. Pero cada uno tiene su misión, cada uno sabe su trabajo. Entonces en julio, cuando yo los llamo, ya todos han avanzado en algo. Y esto no es solamente armar la programación, es buscar los dineros, es volver a hacer contactos, es seleccionar músicos, es después de empezar cotizaciones, vuelos, alojamientos. Pero siempre es como la misma rutina cada año, solamente cambian los actores. Entonces, como ya este equipo ha trabajado tantos años juntos, para nosotros no es complicado hacerlo. No es complicado. Y lo que hemos aprendido es, varios años ya atrás, y especialmente ahora con la pandemia, es que tenemos que estar preparados para cubrir cualquier cosa. O sea, nosotros siempre hemos sido multifacéticos cada uno. No es solamente productora. La productora pasó por apoyar en el gimnasio, apoyar en la iglesia, apoyar en boletería. No teníamos gente que haga seo, salir a comprar pintura, salir a comprar comida. O sea, tenemos que ser multifacéticos. Y eso nos formó así la señora Flora. Que teníamos que ser capaces de hacer todo para cubrir todo el frente. Y con un equipo así, no íbamos a tener cualquier situación que se nos presente, la podíamos sacar adelante. Y es como se ha hecho esto. Somos muy rigurosos, somos muy estrictos con nosotros mismos. Cuando llega el momento, somos muy trabajólicos. O sea, las horas durante el evento, no hay horas. Pero si te tocó dormir cinco horas, perfecto. Después ya termina el evento y duerme lo que tú quieras. Pero la responsabilidad es tremenda. Es tremenda, porque estamos acostumbrados a hacerlo bien. Y la entrega, me imagino. Completa. Claro. Una entrega completa. Es un sello nacional e internacional. Correcto. Y a nosotros, además, que siempre nos dijeron como equipo, yo no quiero que las cosas resulten bien, nos decían. Las cosas tienen que resultar excelentes. Porque ustedes no están preparados para que lo hagan bien. Tienen que hacer todo al mayor nivel. Entonces, el nivel de exigencia que hemos tenido ha sido muy alto. Son realmente un ejemplo de excelencia en el trabajo y de compromiso también, después de tantos, tantos años. Sí. Y de perseverancia, diría yo también, en la pega. Así que aprovechemos de mandarle un saludo grande, grande a todas las amigas y amigos del equipo de Semanas Musicales, que ciertamente son socios de Ciudad Creativa, además, con quienes compartimos muchísimo. Cuéntanos, Claudita, ¿qué es lo que nos trae esta temporada 54 ABA? ¿Cuáles son las novedades? Esta temporada les he explicado que son cinco días de conciertos, desde el 27 al 31 de enero. Cinco conciertos de mediodía, tradicionalmente a las 12 horas, en el anfiteatro. Y cinco conciertos vespertinos en el espacio tronador, que los adelantamos una hora. Van a ser a las 19 horas, porque tratamos de calcular que no tengamos el choque de tránsito que se nos producía siempre con la gente que va saliendo de la playa. La gente generalmente empieza a salir a las 8 de la noche y a esa hora no estaba entrando la nuestra. Entonces, tanto en el peaje como en la calle principal, eran muy, muy riesgosos los tacos que se producían. Vamos a adelantar una hora y vamos a ver cómo nos resulta. Y conciertos de extensión. Nosotros estamos muy contentos con los conciertos de extensión, porque este año vamos a tener conciertos de extensión virtuales y presenciales. En los conciertos de extensión virtual hemos tenido una sorpresa muy grande porque fueron realizados hace dos meses atrás las grabaciones y han sido hechos con puros músicos de la zona. Cuatro conciertos de los cinco que se grabaron son con puros músicos de frutillar. Y el otro concierto es con gente de Osorno, que también es de nuestra región. Eso nos tiene tremendamente contentos porque el resultado ha sido fabuloso. Hemos visto los videos y los conciertos son estupendos. Estos conciertos han sido especialmente grabados para enviarlos a hospitales, a consultorios, a los centros del Senama y al programa Vínculo que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Es la gente que no va a poder venir al teatro. Entonces queremos llegar a cubrir toda la décima región con las instituciones que les acabo de mencionar con estos conciertos. Hay folclor, hay música mapuche-williche, tenemos tangos, tenemos música de cantautor. Está precioso, precioso. Se hizo la puesta en escena con nuestra productora audiovisual. Muy lindas. Eso nos tiene muy orgullosos. Y conciertos presenciales de extensión también los vamos a tener muy poquititos porque tampoco queremos mover mucho a los músicos de frutillar. Nos hemos preocupado mucho de la prevención de todo, tanto de equipo y artistas. Entonces los conciertos de extensión van a ser pocos y va a haber uno muy grande acá en frutillar, en la medialuna, a cargo de la Big Band, que también va a estar acompañado por nuestros músicos de frutillar, que han sido amigos, pero realmente increíbles con nosotros. Me refiero a Maxibiliano y a Maciel, que ellos van a ser parte de los conciertos virtuales y de los conciertos presenciales. Entonces me gustaría que Maximiliano también contara su experiencia en cuanto a lo que ha sido ser partícipe de los dos. Un interesante cambio, además. Ya tenemos un cambio en la programación, en su duración, pero además esta buena noticia de concierto de extensión, como dice Claudia, online y presencial, donde usted tiene una importante participación, Maximiliano. Nuevamente, bienvenido. Cuéntenos qué siente con esta noticia. Bueno, sin duda ha sido una ardua tarea que nos llena de orgullo a nosotros y con Maciel también, y de hecho de participar con Semanas Musicales. También ha sido para nosotros una especie de desarrollo profesional también y poder entregar lo que sabemos humildemente y que bueno, que la acogida ha sido positiva. En este momento nos encontramos, bueno, estudiando a full para los conciertos de extensión, el que se va a hacer en la media luna, ¿no? ¿La media luna va a ser? Claro, con tres temas muy interesantes. No sé si puedo decir los títulos, ¿no? Claro. ¿O son sorpresas? Claro. De aquí no sale. De aquí no sale. De aquí no sale, no hay problema. De aquí que no sale. De frutilla no sale. De música de Gershwin, pero ahí va a ser como una sorpresa, porque realmente es una apuesta, es un arreglo diferente del summertime de Gershwin. Y va a estar también presente Marilyn Monroe, pero va a ser pelirroja esta vez. ¿Ya me imagino que es? Claro. Y un tema de Queen, que son unos arreglos, digamos, el arreglista, digamos, es muy asertivo. Yo me di cuenta de la partitura que es genial, las transcripciones que se han hecho para piano y banda. Así que va a ser muy interesante y ojalá que todos puedan asistir y verlo. Realmente se está trabajando a full para que sea de calidad. Músicos, nombres, qué intérpretes, cuéntenos, quiénes van a estar en... Bueno, va a estar la Big Band, ¿cierto? Yo voy a estar acompañando en el piano. Me parece que Fabricio de Negri va a dirigir, ¿no? Esta vez, ¿no? Porque hay dos directores. Sí, no, es el suboficial Manuel Miranda. Manuel Miranda. En el Big Band. Él va a dirigir, ¿no? Ya, claro. Eso, bueno, Maciel, que es el cantante lírica, va a cantar estos temas. Eso. Qué grande. Son tres temas que yo estoy, digamos, dentro de la participación, junto con Maciel. Oye, yo fui con mi familia, les comento, que fui con mi familia hace un par de años a la media luna, justamente, a ver a la Big Band, y es muy, muy entretenido. Como paseo familiar también, como para llevar a los niños, adultos, adultos mayores. Para ir con la familia es un panorama así a todo trapo, así que... Sí. Y la Maciel, también de la casa, campeona, igual que Maximiliano, así que va a estar muy, muy, muy choro. Y relevando también que está al alero de lo que es Semanas Musicales Frustriarias, este gran evento, que sin lugar a dudas es un nuevo escenario, una nueva forma de estar presente y de demostrarle al mundo que acá también hay valores musicales de gran categoría. Así que es una muy buena noticia, nos alegramos mucho. Y ya, bueno, paulatinamente en Sintonía Cultural les podemos ir contando en el futuro también acerca a nuestra audiencia, acerca de la programación y poder estar presente en todos los programas. Así que vamos a hacer puente. Hay un tema interesante acá que nos puso nuestros queridos amigos periodistas. El tema de las entradas, el acceso, se ha reducido el recinto en sus días, ¿no? Claro, ahora, bueno, eso es un tema en todos los teatros de Chile, ¿no es cierto? Nosotros en fase 3 ahora, hoy, si no me equivoco, estoy segura que partimos con fase 4. Partimos ya hace un par de días. Días con fase 4. Pero ya estamos en fase 4. Perfecto. Tenemos una mitad del aforo, 580 personas en la sala, en el espacio tronador y 100 personas en el anfiteatro. Y el teatro tiene un protocolo de seguridad muy, muy bueno. Ellos ya han hecho varios conciertos con público y se han preocupado, pero de muchos detalles, que incluso tienen una distinción donde los están halagando por lo mismo, ¿ya? O sea, ellos comenzaron a anticiparse con todos los protocolos sanitarios. Nosotros vamos a regirnos exactamente por lo mismo. Los asientos van a ser butaca por medio. O sea, todas las reglas nosotros las tenemos en nuestra página web. Hay un video especialmente que hicimos para esto y lo más importante es que al teatro y a cualquier teatro de Chile no puede entrar ninguna persona sin su pase de movilidad. Eso, la persona tiene que venir con su pase de movilidad y con su ticket. Al minuto de comprar la entrada, esta información se le entrega a cada persona, ¿no? Está impresa en la entrada, está en el sitio web y nosotros lo vamos a difundir en todos los programas que tengamos y en toda la propaganda que hagamos para el evento va a estar lo del pase de movilidad porque es muy importante. ¿Y cómo ha estado el interés hasta ahora, Claudia? Muy bueno, nosotros lanzamos por primera vez en la vida el programa tan tarde. El 2 de diciembre se dio a conocer el programa y siempre empezaban las ventas la primera semana de octubre. Entonces, entre octubre y noviembre teníamos ya mucha gente consultando si se hacían o no las semanas musicales. No podíamos arriesgarnos con tres meses de anticipación ante esta situación. Entonces, esperamos hasta último momento y ya cuando se lanzó el programa ya habían muchas reservas tomadas. Así que boletería, la venta de entradas está a través de nuestra página web online y presencialmente en nuestra boletería que ya funciona de lunes a lunes en horario de 11 a 13 y de 15 a 20 horas. Ahí ya se están haciendo las ventas de entradas. Ya sabes, si quiere ir a semanas musicales, no sea pajarón, vaya, no se quede hasta última hora, vaya a buscar su entrada y lleve su pase de movilidad. No se le vaya a quedar su pase de movilidad porque si no, no va a poder entrar. Claudia y Max, claro. Este es un programa que nuestra audiencia es principalmente de Frutillar y de la región de los lagos en general. Las personas que vienen a semanas musicales son principalmente personas turistas que vienen también para aprovechar como parte del veraneo, ¿cierto? Vienen de todos lados, en verdad. Aprovechemos de invitar a los vecinos, ¿no? Aprovechemos de invitar a los vecinos de Frutillar a participar, a ir. Cuéntenle, aprovechemos de ver, bueno, a qué cosas usted los invitaría particularmente a los vecinos de Frutillar, cuáles son los imperdibles de la temporada para los vecinos de Frutillar. Esta temporada va a ser muy especial. Nosotros siempre durante las semanas musicales, ya en los últimos años, ha sido un programa internacional. Traemos ganadores de concursos internacionales y convenios que tenemos con embajadas. Esta temporada estamos con puros músicos del país. Todas las agrupaciones son chilenas y lo otro que tenemos que apoyar a nuestros artistas, a nuestros músicos. Los cinco conciertos vespertinos son orquestas de Chile. La banda de la Fuerza Aérea, que es tradicional, como coorganizador, inaugura. Y la Universidad de Chile, con la Orquesta Sinfónica, hace su clausura. Pero tenemos la Orquesta de Temuco, tenemos la Orquesta de Valdivia. Entonces, eso a nosotros nos ha llenado de alegría porque hemos conocido, nos hemos hecho amigos de gente muy cercana. Entonces, eso es muy importante, que el público de acá de la región apoye, porque tenemos grandes agrupaciones artísticas acá, muy, muy cerca. Y Frutillar como ciudad de la música tiene que darle la bienvenida a todos ellos. Tenemos que caracterizarnos por eso, por ser abiertos y darle la acogida a todos. También para los alrededores, una vez que se entreguen los links a los hospitales y al Cenama con los conciertos de extensión, se los vamos a enviar a todas las juntas de vecinos, porque son conciertos que ellos tienen que ver a sus artistas. Todas las instituciones de Frutillar que quieran tener estos conciertos, solo tienen que acercarse a nosotros y pedirlos. Pero van a ver a su gente, van a ver a sus amigos ahí en los conciertos. Entonces, ojalá, ojalá no haya una institución de acá del pueblo que no pueda tener estos links. Van a estar gratuitos. Después los vamos a subir a nuestra página web. Nos vamos a sumar, porque acá en la biblioteca hay tecnología para poder también reproducirlos periódicamente. Eso, además, nos contribuye a nosotros con nuestro ejercicio y nuestro desafío también de proveer el acceso a estas instancias culturales. Pero se van a liberar, porque ustedes siempre lo hacen con alguna institución, algunas entradas para personal. Sí, nosotros entregamos a la municipalidad siempre una cantidad de entradas y ellos destinan a qué instituciones le van entregando y van rotando cada año. De todas maneras, no va a ser la cantidad que se hacía antes, porque la gente tiene que entender que el aforo ya es la mitad. Entonces, nos vamos a poder entregar, por ejemplo, las 300, 400 de antes y solamente tenemos 500 personas de aforo. Pero que entiendan que es por este año. Esperamos que ya el 2023 podamos, en vez de mandar los links al Cenama, hacerlo como lo estábamos haciendo en el último tiempo. Mandarle los buses y que vengan todos los abuelitos que nos acompañaban en los últimos conciertos. Para nosotros ha sido muy importante los conciertos del Cenama y los conciertos del hospital. Por eso nos ganamos este proyecto en Fundart, para poder hacer estos conciertos especiales. Porque cuando los enviamos el año pasado, los directores de los hospitales nos contestaron agradeciendo muchísimo haberle llevado la música. Porque como la música sana, y no solamente sana el cuerpo, sana la mente, sana el alma. Y es lo que necesita esta sociedad hoy en día. Claudita, Maximiliano, un gran abrazo y aplauso, José, por el esfuerzo. Sabemos que este mismo esfuerzo se duplica en este contexto sanitario que nos ha azotado a todos, especialmente al ámbito cultural y musical. Porque ha implicado, como ya lo hemos dicho en la versión pasada, un cierre a lo presencial. Yo diría que el esfuerzo es el mismo. Lo importante es que el cariño y lo que ustedes han hecho en materia de producción liderado por ustedes se nota. Nosotros lo hemos tenido acá, en la parte organizativa, en biblioteca todo el año. Así que vemos como Claudia corre, como el equipo. Que son poquitos, ¿ah? Y que hacen una gran gesta comunitaria. Amigos y amigos, del 27 al 31, Semanas Musicales continúa con esta gesta de música nacional e internacional. Van a estar cinco días con músicos chilenos y lo más importante, a respaldar a los músicos locales que van a estar en escena. Muchísimas gracias a los vos, Maximiliano. Suerte, siga con las performances. De todas maneras. Por favor. Sí, son buenos. Músicos, saludos a Maciel, a todos los músicos, a todas las personas que les vaya muy bien en su trabajo. Y Claudita, un gusto como siempre. Sí, Sonia, querida, y gracias por esta linda amistad que hemos mantenido nosotras por tantos años y por el apoyo que tú nos has dado a toda la gestión. Con usted hice escuela, así que gracias a usted. Y los mejores augurios para 2022. Que así sea. Que tengamos muy buen año. Muchas gracias Claudia y Max por acompañarnos en este programa. Y ahora, queridas vecinas, vecinos, amigas y amigos, los acompañamos a seguir en sintonía de nuestro programa porque les presentamos en vivo desde la Biblioteca Municipal de Frutillar a nuestro querido amigo Erwin Azúcar. A la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene, cosa que la mar no tiene. A la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene, cosa que la mar no tiene. Metí la mano en el agua, las esperanzas mantienen. Deja correr la naranja que ella buscará su centro, que ella buscará su centro. Deja correr la naranja que ella buscará su centro, que ella buscará su centro. No la apartas con cuchillo, que mi corazón va dentro. Las flores de los naranjos se reparten con el viento, se reparten con el viento. Así me tiene tu amor, repartió el pensamiento. Así me tiene tu amor, repartió el pensamiento. Repartió el pensamiento. Después de esta folclórica interpretación presentamos la sección que ya está en la plataforma central de lo que es Sintonía Cultural, Cápsulas Literarias desde Frutillar a la provincia de Yanquihue. Recuerden que es un espacio posible de realizar gracias a la adjudicación del Fondo Nacional del Fomento Libre de Lectura, del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Esta es la cápsula del día de hoy. Hola, soy Paula Campos y estamos acá en Cuenca de Letras, donde les quiero comentar y les quiero recomendar este libro que se llama Pájaros, un libro de Editorial Amanuta, escrito por María José Ferrada. Es un libro que nos remonta a la primera infancia y que habla de la importancia de las palabras, cuando los niños y las niñas aún son prelectores y uno quiere mantenerlos un poco fuera de las pantallas. Es un poema donde con imágenes concretas y las metáforas y una ilustración brillante, se traman en un libro que nos habla de algo tan cotidiano como los pájaros, pero que lo vuelve misterioso y sorprendente, sobre todo en el mundo de la magia y de la ensoñación, para quienes hoy día todavía son prelectores. Además, un libro de Editorial Amanuta, una editorial que desde el año 2012, desde el año 2002, ha publicado libros de literatura infantil, juvenil y adolescente con la intención, que es lo que significa Amanuta de Naimará, con la intención de aportar al mundo de la literatura infantil, juvenil de nuestro país y del continente. Así que los dejamos súper recomendados a leer este libro, sobre todo en el verano, Pájaros, que está acá en la biblioteca de Frudilla. Agradecemos a nuestra amiga Paula Campo, periodistas, que nos ha entregado esta interesante recomendación literaria. Y José, tengo una muy buena noticia. A ver, aerst. Horario nuevo de atención Biblioteca Frudillar. Nosotros tenemos un compromiso comunitario que por pandemia y la fase lo habíamos tenido que respetar. Hoy día ya tenemos una apertura, por lo tanto, hemos restaurado nuestra atención de público de lunes a viernes. Estamos de 9.30 a 13 horas y de 14.30 a 19 horas. Ya saben ustedes, más de 20 libros a disposición, 20.000 libros a disposición y los distintos recintos hermosos de esta biblioteca para que usted pueda venir a visitarnos. 20 por estante, claro. Sí y no, la biblioteca está particularmente linda. Reordenaron los libros, está de vuelta el cafecito, las mesas, está todo impecable. Así que, vecinas, vecinos, aprovechen que tenemos una biblioteca fantástica en esta maravillosa ciudad. Bueno, y así vamos llegando al final de nuestro programa, de un programa más. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo y lo invitamos a seguirnos en las redes sociales de la Biblioteca Municipal de Frutillar y en el canal de YouTube de la Municipalidad de Frutillar. Además, en la 99.3 de Interradio TV y sus señales multimedia. Si usted quiere contactarse con nosotros, puede escribirnos a biblioteca320.gmail.com Y no podemos dejar de agradecer, como lo hacemos semanalmente, a quienes hacen posible la realización de este espacio. En primer término, a la Municipalidad de Frutillar, a la colaboración de la Biblioteca, Fundación Plade, Corporación Semanas Musicales y Teatro del Lago. En la parte técnica, a Franco Sanguinetti y al equipo de streaming Kiwi Media. Ayer con Navarrete, Paula Campos y nuevamente al personal de la Biblioteca, que entrega con mucho cariño su mejor esfuerzo semanalmente para poder estar con ustedes. Nos despedimos invitándolos a sumarse, como siempre, en esta nueva temporada de Sintonía Cultural. Esperamos que este sea también un año donde tengamos grandes invitados, músicos, escritores, artistas y gestores culturales. No olviden que uno de los motores del desarrollo social importante son justamente los grandes protagonistas que nos acompañan semanalmente en este espacio. Recuerden también que del 27 al 31 de enero vamos a tener la 54 versión de Semanas Musicales de Frutillar. Apoyar a los músicos chilenos y nos vemos el próximo miércoles al mediodía. Ha sido un gusto. Chau, chau. Y así finaliza Sintonía Cultural, con el gentil auspicio de la Municipalidad de Frutillar y la colaboración de Biblioteca Frutillar, Semanas Musicales y Fundaciones Teatro del Lago y Plades. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Sintonía Cultural, un programa de Ciudad Creativa. ¡Gracias!